Allá ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese infeliz Sus amigas las usacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide de una relación tóxica que acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Se va pa' la calle en busca de un janguejo Donde pone música, yahuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un janguejo Ella no quiere amor, ella es abuesa pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ahí se soltó y se desabotonó la blusa Se le perdió la juca y de la botella abusa Dice que hoy se bebe y pone a ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Y se va pa' la calle en busca de un janguejo Donde pone música, yahuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un janguejo Ella no quiere amor, ella es abuesa pa'l perreo Y donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quiere, toma, toma Báilame de frentidita Tra, tra, con la mano arriba grita Tra, tra, así es que mi corillo grita Boom, boom, boom Ahora tú, mami, dile Tra, tra, tú eres la que manda, dile Tra, tra, yo hice esto pa' ti, grita Tra, tra, ¿dónde está la mujer en soltera? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que ya no le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Y se va pa' la calle en busca de un janguejo Donde pone música, yahuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un janguejo Ella no quiere amor Ella es zapuesa pa'l perreo Reayayay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!